Cerveza de Grano Rojo es la gran novela de Rafaela Rosarena. Ha estado siempre equipsada por Mararía, pero sin desmerecer en absoluto la importancia de Mararía, que es un texto fundamental. Cerveza de Grano Rojo es una novela compleja, es una novela difícil, es una novela que tiene elementos de surrealismo y de realismo exacerbado, elementos de cambios de tiempos, de superposiciones, muchísimos elementos simbólicos que se entrecruzan, una trama que no es lineal, en fin, es una novela más compleja y más difícil de leer de lo que es Mararía. Pero sin duda, Rafael consideraba que era su mejor novela y yo comparto absolutamente esa. Hace una construcción en la que está representado todo lo que Rafaela Rosarena es, están representadas sus visiones del mundo, hay una reflexión política muy profunda que no se encuentra de una manera tan obvia en algunas de sus otras obras, aunque todas están, de alguna manera, trascendidas por la preocupación por lo social. Son lecturas universales y, de hecho, han sido traducidas a muchos idiomas y han tenido un éxito importante también en esos idiomas. Porque en la obra se reflejan dos elementos muy atractivos para el público alemán, ¿no? Uno es la figura de Nietzsche, que está representada con el escultor Isatus, que es al mismo tiempo un trasunto camuflado del gran amigo Rafaela Rosarena, que es Isar de Vega, Isatus, Isar de Vega. Y otro, la cuestión de los dioses egipcios, ¿no? Es muy cosmopolita y, además de ser muy cosmopolita, es muy pueblerino, es fetasiano. Y, como la mayor parte de los humanistas, nada humano le era ajeno, ¿no? Le gustaba profundizar en esos elementos de la personalidad humana que algunos podemos considerar monstruosos, ¿no? Y, especialmente, le gustaba representar la maldad. En todas sus obras hay representaciones muy sólidas, muy potentes de la maldad. Rafa entendía que no se podía considerar al hombre sin considerar sus elementos más perversos, más dañinos. Unos elementos que atraviesan, de una forma u otra, todos sus escritos. Rafaela Rosarena publicó más de una veintena de obras entre relatos, novelas para público infantil, prosa y poesía. Los expertos coinciden en afirmar que su esencia era de poeta y que eso hace que su narrativa se eleve estéticamente. Recordemos, por ejemplo, los versos que le dedica la primera vez que la ve a María Aladefemes, en 1947, y que luego daría origen a su obra. María Aladefemes, ahora por estar vieja, nadie recuerda quién fue. Los ojos como dos higos, como dos higos tunos, con las pestañas de picos. Era arisca como un cacto y al hombre que la rosara le sangrarían las manos.